Voy a ver, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y gritan azul en los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo vircán, vuelvo a escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso, en las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo confinado. Ella la quise, a veces yo también la quise, como no me ha amado sus grandes ojos fieles, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la leí, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin él. Y el beso, el beso cae al alma como al pasto del rostro. ¿Qué importa que mi amor no pudiera aguantar? La noche está estrellada y ella no está en mí. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada a la luz, mi corazón a la luz. Y ella no está con mí. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quise. Es cierto. Pero ¿cuánto la quise? Mi voz buscaba el viento para tocar a su ojo. De hoy, será de hoy. Como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos, ya no la quise. Ya no la quise. Es cierto. Pero tal vez la quise. Está corto el amor, y es tan largo el olvido. porque noches conmigo. Porque noches conmigo, que yo les doy. que yo les doy. Gracias. Gracias.